Luisa Martínez de García de Rojas Fue una mujer que ayudó a los insurgentes comunicando planes de las tropas virreinales Fue descubierta varias veces, pero esa no le importaba La encarcelaban y como tenía lana, pues pagaba la fianza Y estando adentro o afuera, seguía informando Pasó tiempo y fue fusilada Por no tener ya medios para pagar la fianza Empiezo con ella, porque ella fue mi tía Mi nombre es Mónica García Rojas Y antes de irse me encomendó que le diera voz a estos nombres para que no queden en impunidad Fueron tantas y tantas mujeres y hombres que lucharon por la independencia Gracias a ellas estamos aquí Se hizo un grupo secreto Que el estandarte Era la guadalupana Nos hacíamos llamar los guadalupes Había muchos hombres, bien es cierto Pero que creen que las mujeres también nos cansamos de estar encerradas Esperando a los maridos, a los hermanos, a los papás, a los novios, a los amigos Leona Vicario Ella financió gran parte de esta lucha Y la admiro un montón por eso Igual que a la güera Rodríguez Que un día me la topé Escuchando los planes Para luchar con nuestra causa Josefa También gran mujer Que desde otro punto de la república Desde Querétaro Empezó a levantarse Y así como ellas Varias mujeres de clases sociales De diferentes Desde las más pobres hasta las más ricas Nos unimos Con los hombres Para luchar Nuestra independencia Sin embargo Hay tantos nombres perdidos por ahí Y hoy Entre la basura encontré Nombres muy importantes Pero de mujeres Estas mujeres Luchonas Que dieron la vida Por este país Algunas Eran las que traían Las correspondencias La comida Las provisiones Las armas Luisa de Ornelas Y Pozo Ella Llevaba y traía Armas escondidas Apoyando el movimiento Y su urgente Desde diferentes Posibilidades Informantes Proveedores Alimentos Recursos Margarita Peinbert Un grupo de hermanas Hijas de su madre Bien fregonas González De Pénjamo María Fermín Altagracia Mercado Carmen Camacho María Petra Teruel De Velasco Ella Ella ayudó A sacar De la Ciudad De México A involucrados De la lucha Se le llamó Nuestro ángel Protector Manuel Herrera La Benemérita Que prefirió Quemar su hacienda Antes de dar Los recursos A los ejércitos Prefirió Prefirió Soportar Torturas Privaciones Antes de Delatar A sus Cómplices Tristemente Murió Sola Manuela Medina La capitana Se unió A las filas De José María Y Morelos Ella luchó En combate Junto con él Y murió Por las heridas Que sufrió En dicha lucha María Camila Ganancia Antonia Peña Gertrudis Bocanegra Que desde otro punto De esta república Por Jalapa Reunía en su casa A simpatizantes De la insurgencia Fue exiliada Y estas mujeres Que le voy a mencionar Son algunas De las tantas Que lucharon Mano a mano Ensangrentándose Llevando armas Eran las que Preparaban Los cartuchos Josefa Navarrete Josefa Huerta Rafaela López Aguado Manuela Niño María Soto La Marina Luisa Martínez Teodosia Rodríguez Juana Bautista Márquez Carmen Camacho María Tomoada Esteves Ana Villegas Brígida López Presentes Que vivan Que vivan Que no mueran En vano Que por ellas Sus nombres Hoy Les di voz Viva México Légis Viva